Nueve días incansable, búsqueda de Dailin, hemos unido toda nuestra fuerza, nuestra potencia y a nuestros equipos periodísticos de los nueve departamentos del país para que en forma conjunta encontremos a esta bebé de tres meses. Sus papás están pasando días realmente amargos, pero nosotros, señores, como equipo, como Grupo Bolivisión, estamos juntos para encontrarla. Continúa la búsqueda de la pequeña Dailin, Bolivisión al día une a todo el país y desde Tarija los efectivos policiales están con estos afiches colocándolos en todo el territorio tarijeño, fronteras en específico para poder dar con el paradero de la raptora y de la pequeña. Nosotros por la cercanía de la frontera tenemos contacto con nuestras similares de la Argentina y Paraguay, estamos trabajando en forma coordinada especialmente estas fechas, también nos están cooperando en esta búsqueda, se ha activado a nivel departamental. Desde la red Bolivisión en Sucre, nosotros continuamos con esta campaña de búsqueda de la niña Dailin y la Fiscalía General también se suma a esta campaña de la red Bolivisión y estamos junto al secretario general, doctor Edwin Quispe. Doctor, ¿se suman también ustedes a esta campaña que inició la red Bolivisión de búsqueda de la niña Dailin en este segundo día? Así es, nosotros desde la Fiscalía General hemos decidido sumarnos a la campaña desplegada por Bolivisión para que todos juntos y unidos coadyuvemos para encontrar a la niña Dailin. Nosotros en nuestras plataformas y en todos nuestros espacios públicos donde tengamos, estamos publicando la imagen que ha diseñado Bolivisión para que podamos luchar contra este flagelo que atenta contra la seguridad de los menores. ¿En este caso ustedes lo investigan, doctor? Así es, nosotros a partir de nuestras competencias constitucionales, la Comisión de Fiscales se ha establecido conformando el equipo multidisciplinario especializado a fin de desplegar todo un operativo para poder dar con el paradero de la menor. Segundo día que estamos movilizados en busca de la niña Dailin que fue raptada el pasado 23 de diciembre desde la ciudad de La Paz. Hasta el momento no se tiene ningún dato, sobre todo en esta ciudad como es Trinidad, pero sin embargo nosotros a través de las autoridades pedimos de que nos colaboren, así como también al pueblo en general. Porque Bolivisión al día une al país, seguimos en la intensa búsqueda de Dailin en el departamento de Pando. Vamos a conversar con el encargado de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. Paralelamente que estamos haciendo los controles en cuanto a los permisos de viaje que se dan al niño o niño adolescente acá en el aeropuerto internacional, pero también en la terminal terrestre, en la terminal de buses, ¿no? Entonces el control es intenso. Sabemos que Dios mediante lo vamos a recuperar a esta menor. Y desde Ororo continuamos con la búsqueda de esta pequeña bebita que fue sustraída de sus padres en días pasados en la sede de gobierno. Y toda Bolivisión, toda Bolivia estamos al tanto para poder encontrar a Dailin. Y desde la Defensoría de la Niñez se ha activado un plan de búsqueda para que ella pueda retornar hasta su familia. La Dirección de Igualdad de Oportunidades, a través del área del DNA, se está sumando a esta campaña, movilizando a todas las, haciendo conocer, más que todo a toda la sociedad dorureña, buscar a la niña Dailin que ha sido secuestrada en la ciudad sede de gobierno. En ese sentido, estamos sumándonos a esta campaña donde nos están mostrando el identikit de la supuesta secuestradora. En ese sentido, la Dirección de Igualdad de Oportunidades, a través del DNA, ha estado realizando operativos en las diferentes trancas, en las terminales, en la nueva terminal y en la exterminal, realizando un trabajo coordinado con diferentes instituciones, a través de la policía departamental. Porque el día une al país. Estamos nosotros buscando a Dailin y nos unimos a esta campaña nacional desde la ciudad de Potosí. Hoy, la Fiscalía ha procedido a unirse a esta campaña en búsqueda de Dailin. No, Potosí está también alerta para cualquier circunstancia. Nosotros estamos atentos a cualquier movimiento que se pueda generar en relación a la búsqueda de la ley de la niña Dailin. Y que, bueno, vamos a estar atentos de acuerdo a los turnos también que ya hemos reforzado para todas estas épocas de las fiestas de fin de año. Entonces, por supuesto que nos estamos sumando a la búsqueda de la menor a través del Ministerio Público. Queridos amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. En esta oportunidad nos encontramos en la terminal bimodal, justamente cumpliendo un día más de la búsqueda de la niña Dailin y de la raptora que en días pasados le arrebató este anjelito de los brazos de su madre. Vamos a proceder a prender este afiche del Identikit aquí en la terminal bimodal. Señora, ¿cómo están? ¿Será que podemos prender este afiche? Claro, señor. Puede prenderlo ahí. Es muy importante que se sepa que estamos en momentos tan difíciles en que se nos pierden a cada momento los jovencitas, los niños y no sabemos dónde se nos lleva. Nosotros somos una asociación asafabil organizada por padres de familia que se nos ha perdido muchos niños. Nosotros en carne propia hemos vivido ese dolor de la pérdida y entendemos el dolor actualmente de las personas a las cuales se les ha perdido así. En Cochabamba también continúa la búsqueda de la pequeña Dailin, porque también en las últimas horas la policía boliviana junto a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia se unió a la campaña que ha realizado Bolivisión para poder dar con el paradero de la raptora. Estamos nosotros con el afiche, con el Identikit de esta mujer para poder dar con el paradero de la mujer, pero sobre todo de la pequeña Dailin. ¡Gracias!